Nos acercaremos a Joanna Dark y jugaremos tenis. Esto es Cybernet. Soy Tony Hawk, jugador profesional y estoy en un videojuego. Sí, ese es Tony y esto es lo que él y sus amigos hacen mejor. Bienvenidos al programa. Ahora podrás deslizarte como ellos en el Ring House con Tony Hawk Skateboarding. Solo ponte en los zapatos de Tony o en los zapatos de cualquiera de sus amigos y a correr entre edificios y calles de la ciudad. La idea es desempeñar tantos trucos como sea posible en un tiempo límite y conseguir bonos. Mientras más trucos hagas, más puntos obtendrás. Todo suena muy sencillo, pero ¿qué fue lo que aportó Tony? La legitimidad y autenticidad en esto es patineta pura y lo que realmente quería ver el jugador. Jugué cada nivel e hice sugerencias para que fuera real, por decirlo de alguna manera. Pero esperamos que no tan real. Realizar acrobates peligrosas es parte del trabajo de Tony. Pero si comete un error, aquí no duele ni la mitad de lo que dolería en la vida real, por más doloroso que se vea. ¡Auch! Tony Hawk Skateboarding es tan suave como la seda en el Ring House. Con distintos parques para practicar una gama de patinetas y las mejores estrellas mundiales de la patineta para jugar con ellas, a los verdaderos patinetos les encantará. Y en cuanto al resto de nosotros, vaya acrobacias. Jugar The New Tetris en el N64 puede volverte loco, pero tenemos algunas trampas que queremos compartir contigo para cuando lo juegues. Selecciona la modalidad Single Player y escribe el nombre 2-F-A-S-T-4-U. Selecciona OK y oprime A. Si te sientes con valor, inicia un juego y ve caer los bloques. Ahora caerán a velocidades asombrosas. Para un truco más relajante, activa la pantalla de Audio Options. Selecciona Halusi para la canción y Choose para el modo de música. Después selecciona la modalidad de Single Player y escribe el nombre H-A-L-U-C-I. Selecciona OK y oprime A. Ahora verás un sorprendente efecto de caleidoscopio. Quizás ya lleves jugando demasiado tiempo. Es hora de parar. ¿Hay de pollo? Sí, pero... ¡No quiero ser un pie! ¡No me gusta la salsa! Por favor, chicas, no perdamos la cabeza. ¿Perder la cabeza? Tranquilas, chicas. Esto es Chicken Run, un título nuevo lleno de diversión para PC. El disco muestra estupendas secuencias de una nueva película acerca de la vida de los pollos, pero eso no es todo. El CD está lleno de chistosísimos juegos como Spring Chicken, donde hará rebotar a las gallinas por toda la granja, y Run Chicken Run, donde hay que trazar una ruta de escape para Ginger y su parvada, colocando vigas sobre pozas, todo bajo la mirada del granjero Tweedy. ¡Saludos! Todo está en tu cabeza, todo está en tu cabeza, todo está en tu cabeza. También hay muchas maneras de personalizar tu PC. Si deseas un protector de pantalla genial, hay para escoger. Podrás usar la escena favorita de la película, un boceto de los planes de escape o secuencias animadas. Puedes crear íconos, adoptar sonidos y añadir un sinnúmero de graciosas tonadas y piezas. Si quieres horas de diversión, esto no te los dará, pero si quieres personalizar tu escritorio mientras ves secuencias de películas, esto será muy divertido. ¡Cómo se atreve! ¡Como oficial, le ordeno que vaya! ¡Como oficial, le ordeno que vaya! ¡Volvamos a los avances! Prepárense para fortalecer sus dedos y desarrollar habilidades digitales con un nuevo título de atletismo para PC. Project Bobcat's Millennium Games llevará sus habilidades de oprimir botones al límite con lo mejor de pista y campo del mundo. Los mejores eventos atléticos estarán disponibles para ti. Podrás ponerte a la altura de los mejores atletas para competir inmediatamente o entrenar a un novato como un entrenador comprensible. Debes estar consciente de que no todos cuentan con dedos titánicos. Los creadores del juego incluyeron la opción de competir empleando los botones del mouse. Este método requiere de sincronización más que de velocidad. Pero como estos récords mundiales son más fáciles de vencer oprimiendo salvajemente las teclas, rápidamente se vuelve monótono. Con repeticiones panorámicas y una brillante acción entre varios jugadores, Millennium Games es muy divertido. Solo procura no lesionarte. Una ampolla puede frustrar tus sueños de ocupar un lugar en el pódium. ¡Sigamos con más atletismo artificial con Roland Garros French Open 2000! También para la PC. Como en los mejores juegos de tenis, los controles son suaves y sencillos. Con tan solo dos botones dominarás la devolución de las bolas de tu oponente. Aunque requiere de un poco de práctica colocar la bola donde uno quiere, después de algunos juegos estarás produciendo puntos cardíacos. Una estupenda adición al paquete es la enciclopedia de Roland Garros, instalada en tu PC junto con el juego, con los perfiles de los ganadores y los perdedores en 30 años de historia del Abierto de Francia. Cuenta con una galería de fotografías incluyendo las mejores de tus estrellas favoritas, como Ana Kornikova, Andrea Agassi, Ana Kornikova y Ana Kornikova. Bueno, si los chicos pueden apartarse de tal deleite, descubrirán que hay mucho más diversión en la cancha central. Roland Garros French Open 2000 es fantástico. Juego, set y partido. Ahora entremos al futuro con nuestros juegos favoritos para el PlayStation 2 y la lista de Cybernet. Acabando con la competencia de los juegos parecidos al Second Tag Tournament, en el número 10 está Street Fighter X3. El nuevo juego de roles de acción Evergraze está luchando por la novena posición. Es un juego de peleas 3D donde puedes interactuar con tu entorno. El impresionante Bouncer está en el 8. Tomando la séptima posición están las increíbles gráficas de la aventura en primera persona, Eternal Ring. Y en el 6 que ya habíamos visto, está la última llegada de Oddworld, Manchester Odyssey. Desplegando las más sorprendentes secuencias gráficas que jamás hayamos visto, en el 5 está el fenomenal Gradius. Actualizando el clásico y en el cuarto lugar está el sorprendente Gran Turismo 2000. Sin lugar a dudas, es la mejor serie de fútbol y con una versión para el PlayStation 2 en camino, ISS 2000 está en el número 3. En el 2, llevando las batallas simuladas a un nuevo nivel, está el sorprendente Kesson. Pero él o aquí, la obra maestra de Haide Okojima y el juego más creíble disponible para el PlayStation 2, Metal Gear Solid 2. Volvamos a los repasos y es hora de ponerse tiernos, muy tiernos con Tombie 2 para el PlayStation. Guiarás a una criatura de aspecto extraño por ahí, completando tareas impuestas por los personajes que te encuentres. Aunque las flechas te señalen la dirección correcta, no siempre es obvio lo que tendrás que hacer. Una vez que llegues ahí, un ejército de cerdos bloquearán el camino de Tombie, pero podrás librarlos y despacharlos rápidamente. Hay otros peligros que incluyen trampas de agua y pozos de lava, pero lo más perturbador de todo son los peligrosos precipicios que nuestro héroe tendrá que sortear durante sus atléticas aventuras. Un movimiento en falso y adiós. A su favor, Tombie es muy ágil y puede balancearse, saltar, escalar, sujetarse de las salientes y casi volar, aunque a veces sin éxito. Las imaginativas máquinas que Tombie llega a usar son ingeniosas, pero los aditamentos que le permiten flotar o correr más rápido difícilmente lo son. Tombie 2 es un juego comprometedor que entretendrá a los jugadores jóvenes, pero cualquiera lo suficientemente grande como para recordar las plataformas comunes no encontrará nada nuevo aquí. Otra tierna criatura que vuelve a aparecer es el pícaro reptil Croc, quien vuelve a lanzarse para la piscina con Croc 2. El enemigo de Croc, el malvado Dantini, fue resucitado por sus maniáticos seguidores, significando para los pobres e indefensos gobos que nuevamente están amenazados por la tiranía. Y como su escamoso salvador, dependerá de ti vencerlo de nuevo. Aunque usualmente es una plataforma de acción muy sencilla, hay muchos juegos de bonos que le aportan cierta variedad. Y ya sea que estés descendiendo por los rápidos o colgando del techo, el pequeño reptil verde siempre es fácil de maniobrar. Croc 2 es uno de esos juegos raros que a pesar de ser para niños, les resulta divertido a los mayores. No ganará ningún premio por originalidad ni ofrecerá grandes retos para una rápida diversión. Croc 2 es el reptil que hay que ver, solo ten cuidado con lo que hagan con esa pelota de playa. Croc 2 es el reptil que hay que ver con esa pelota de playa. ¡Conozcan a Johanna Dark! Ella será la próxima Lara Croft. ¿Y cómo se volverá tan famosa? Bueno, ella es la estrella de posiblemente el juego del año. Estamos hablando, por supuesto, de Perfect Dark, la mejor aventura en primera persona que jamás haya aparecido para la consola. Iniciará el juego en el Instituto Carrington, su cuartel. Aquí podrá adquirir la práctica esencial, desde conducir autos hasta apuntar sus armas. Pero si es como nosotros, querrá emprender esas asombrosas misiones solitarias enseguida. En lugar de echarles a perder el juego contándoles la trama, solo les contaremos un poco al respecto. Tendrá que vencer a la maléfica corporación Data Dime, salvar al presidente, luchar en la misteriosa Área 51 e inclusive salvar a un marciano llamado Elvis. Y si eso no te hace que te emociones, seguramente el juego lo hará. Cada nivel fue brillantemente diseñado, con diversos objetivos en cada uno. Definitivamente, Perfect Dark hace ver a GoldenEye común y corriente. Y quizá este sea el último cumplido que podamos darle. Así que hágase a un lado, señorita Croft. Hay una chica nueva en la cuadra y a nosotros los jugadores nos gustaría conocerla. El Internet puede ser un lugar brillante y le mostraremos algunos de los más sorprendentes en Cybernet, pero no todos son estupendos. Para reírnos nos meteremos a World of the Web para demostrárselos y para mostrarles que la gente es capaz de subir una página de casi lo que sea. Por ejemplo, la Torre del Mes, dedicada en su totalidad a torres eléctricas. A la mayoría de la gente estas estructuras les parecen feas, pero a algunos tipos curiosos les gustan. De hecho, les gusta lo suficiente para catalogarlas y nominar la favorita del mes. La torre favorita de enero fue F-20 en Somerset, una preciosa estructura en Verde Lima. ¡Fascinante! ¿Sigues despierto? Pues no lo estarás después de esto. Hay sitios todavía más aburridos que la Torre del Mes, como esta guía de paradas de autobús en Ucrania. Aparentemente, algunas tienen su importancia arquitectónica y, mire, nada más. Para ser justos, estas paradas de autobús son impresionantes, pero nadie que haya estado en un embotellamiento aprobaría la página de la Sociedad para la Preservación del Cono Vial. Este sitio enlista los diferentes tipos de conos e inclusive le da seguimiento a la evolución del cono a través de los años. Aparentemente, el cono ha aparecido muchas veces en la historia y hasta en grandes creaciones artísticas. ¡Increíble! Así que la próxima vez que no pueda dormir, entre a estos sitios. ¡Dulce sueño! Si sigues con nosotros, te prometemos algo más emocionante con Diablo II, un juego sobre un oscuro reino lleno de monstruos, hechizos siniestros y letales demonios. Esto es porque el juego se suscita en cuatro episodios separados. Y aunque se vean similares, te enfrentarás a distintos oponentes en cada uno. Así que después de que hayas elegido de una gama diferente de héroes, prepárate para luchar contra bizarras criaturas, desde hombres cabra hasta peludos adversarios conocidos como huendigos. También contiene aspectos únicos. Por ejemplo, podrás contratar héroes para completar ciertas tareas y recoger superaditamentos que aparecen en los distintos niveles. Aunque no es apto para jugadores jóvenes, Diablo II simplemente es hermoso. De hecho, cuenta con tantos detalles que no darás crédito. Si prefieres usar tu cerebro que la fuerza, échale un vistazo a Galerians para el PlayStation. Controlarás a Ryan, un niño de 14 años con extraños poderes psíquicos. Así que en lugar de abrirte paso volando malvados guardias de seguridad y científicos, tendrás que usar sus habilidades mentales. Por ejemplo, cuando llegues a una puerta cerrada, en lugar de volarla por los aires, podrás usar sus poderes psíquicos para abrirla. Y si alguien se interpone en tu camino, una rápida ráfaga mental los tirará al piso. Pero no uses demasiado sus peculiares poderes, ya que requieren de un enorme esfuerzo y afectarán muy pronto tu salud. Por lo que aprender a saber dónde y cuándo emplearlos se vuelve esencial. A pesar de que Galerians tiene un gran giro psíquico, el juego es repetitivo y algunos de los laberintos son aburridos. Al final hará que la cabeza te duela. ¿Golpes a la cara, patadas de poder y ganchos? Sí, es Street Fighter X 2 Plus. Y contamos con un complicado código para mejorar tu desempeño. Selecciona Bonus del menú principal y oprime Select dos veces. Luego selecciona Director del menú principal y oprime Select cuatro veces. Luego selecciona Practice y oprime Select. Y por último selecciona Arcade del menú principal y oprime Select cinco veces. Tal vez sean códigos complicados, pero serás recompensado con nuevos personajes. Garuda, Shadowguest, Kairi y Hayate. Dulces peleas. ¿Alguna vez has soñado con dejar la escuela o tu trabajo y vivir de jugar juegos de computadora? Si es así, presta atención porque te presentaremos a algunos jugadores profesionales que hicieron eso. Quizá puedas seguir sus pasos. La Liga de Cyber Atletas Profesionales pretende hacer del juego un deporte reconocido. Recientemente organizaron el Campeonato Mundial de Quake en Dallas. Con una bolsa en premios de 400 mil dólares atrajo a 400 jugadores, incluyendo a los pocos afortunados que recorrieron el mundo compitiendo y ganando grandes premios. Diría que para este evento contamos con probablemente 50 de los mejores jugadores del mundo, más que en cualquier otro evento. Hay una amplia gama de jugadores aquí. Y pienso que es la mejor manera de reunir a los jugadores más competitivos hoy en día. Pero para volverse profesional, no solo se requiere ser un jugador brillante. Conocimos a los favoritos del torneo y averiguamos que los profesionales tienen otras cosas en que preocuparse. Lo esencial es mantener a sus patrocinadores contentos y saber manejar la demanda del medio como nosotros. Los patrocinadores meten mucho dinero en esto. Hay mucha gente viendo los juegos, buscando a los mejores jugadores. Cada vez se hace más grande. No sería ninguna sorpresa que en unos años veamos premios millonarios. La competencia se llevó a cabo en cuartos oscuros. Los jugadores se abrieron paso en un concurso de tres días. Conforme iban avanzando las finales, la competencia se puso más dura. El ser bueno en Cuec no era suficiente. Ahora había mucha presión para no ser noqueado. Ahora se está volviendo serio. Hay mucho en juego. Ganas, obtienes fama y mucho dinero en premios. Pero en el fondo es meramente un juego, una competencia. Hay que tener nervios de acero y mucho talento para vencer a estos sujetos. ¿Pero tendrán alguna sugerencia que ayude a hacer del jugador promedio una superestrella? Se tiene que conocer el juego de pieza a cabeza. Saberse los mapas al revés. Ser capaz de caminar con los ojos cerrados. Jugar con alguien que sea mejor que uno para no estancarse en el mismo nivel. Porque así mejora uno. Si no, se está perdido. Tiene que verse como un deporte. Hay que vencer al oponente. Se trata de jugar contra otra persona por lo que es psicología. Hay que desgastarlo y cosas de esas. Los favoritos se someten a horas de práctica cada día. Y esta dedicación sorprende a los cientos de espectadores que se acercan a mirar. A veces ve uno cosas sorprendentes. Están tan calmados realizando los movimientos precisos y todo esto es mediante una estrategia. Yo diría que su profesionalismo, su entrega, sus acercamientos, la seriedad del juego y lo en serio que toman su carrera y su juego profesional es lo que me impresiona mucho. El último día solo quedaban dos competidores disputándose el primer lugar. Una bolsa de 40 mil dólares y la gloria de ser el mejor jugador de Cueck del mundo. Después de una intensa final, un chico de 19 años de Kansas City llamado Fatality ganó y se embolsó el cheque. La liga de ciberatletas profesionales prometió más torneos alrededor del mundo. Así que si quieres ser el mejor, ahora es el momento para practicar. Con un poco de suerte podría salir hasta en Cybernet. 40 mil dólares por ganar un juego de video no está nada mal. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Quédate admirando un verdadero clásico, Om Jammer Lamy. Es uno de los mejores como nosotros, así que quédate en Cybernet. ¡Suscríbete al canal!